En serio amigos, los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, votaron por este grado de ineficiencia, de ineptitud, pero sobre todo de pasguates, de una política de no hacer nada en favor de los mexicanos, no lo creo sinceramente, nunca como este año habíamos tenido este problema de los incendios en México, Ayer yo les dije, les saqué muchas notas, donde Andrés Manuel, para sostentarles que Andrés Manuel había recortado el presupuesto a la CONAFOR, también ya muchos diarios retoman esto, y fíjense, incendios descontrolados, culpa de Andrés Manuel López Obrador por recortes a organismos forestales y de prevención, acusa a la oposición en el Senado, Aquí hay otro, que dice, CONAFOR tendrá 50% menos presupuesto contra incendios, esta era una nota del 17 de abril, 50% menos contra incendios, Pues como, por verdad, no iba a pasar lo que está pasando, si no hay presupuesto, ni para la gasolina de los vehículos, para trasladarse a los lugares de los siniestros, recortaron todo el personal de la CONAFOR que servía para apagar esos incendios, esa es la ineficiencia de las que le hablo, y ahora, de esa actitud de pasguato, que no reaccionan, están tapados por el humo, y mientras tanto, nuestros enfermos de las vidas respiratorias, nuestros niños no pueden ir a la escuela, no podemos salir por todo el humo que hay en todo el país, en verdad, cuando yo les hablaba del meme de López Obrador quemando México, y él muy contento tocando la arpa, No pensé que se fuera a hacer realidad, no pensé que se fuera a hacer realidad, miren, legisladores piden a Andrés Manuel López Obrador restituir los recursos para combatir los incendios, El bloque opositor en el Senado culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador por los incendios forestales registrados en los últimos días en el país, al asegurar que quitó recursos al programa de prevención y combate a estos fenómenos, Los legisladores indicaron que es urgente restituir los recursos para combatir los siniestros, que se están registrando en varias entidades del país, Y miren esta otra nota, Oposición culpa a la cuarta transformación de la contingencia ambiental en la Ciudad de México, y como no, verdad, como no, sinceramente, La contingencia ambiental en la Ciudad de México ha desatado una ola de críticas para la cuarta transformación, En específico para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Académicos, actores, periodistas y ciudadanos en general, criticaron la manera en que ha actuado la jefa de gobierno, Incluso le recriminaron que tardara tanto en decretar la contingencia ambiental, En tanto, el reclamo para Andrés Manuel López Obrador es por el recorte que se hizo a la Comisión Nacional Forestal, Lo que yo les decía ayer, esto porque los altos índices contaminantes son producto, en su mayoría, Por la ola de incendios que se han registrado en los últimos días cerca de la Ciudad de México, Pues aquí lo importante es el mensaje, no tanto el mensajero, Dice, el gobierno federal canceló el empleo temporal que servía para prevenir incendios, Entre otras, abriendo brechas cortafuego, y también para contratar personal en las comunidades para combatir, La CONAFOR además tiene una tercera parte del presupuesto que tenía en 2012, Ahorita vamos a investigar eso, eso lo dijo Felipe Calderón, Y fíjense esta imagen, esta imagen es terrorífica, Tremendo el cielo de Uruapan, Michoacán, en este momento, Se está quemando una importante área protegida, La que alimenta con sus mantos acuíferos al Parque Nacional Barranca de Cupatizio, De este paso de aquí a 20 años, un lugar que fue paradisíaco, quizás será un desierto, Fíjense lo que está provocando Andrés Manuel López Obrador, es doloroso, Es completamente inepto para llevar las riendas del país, Fíjense Héctor Aguilar Camín, Una explicación anticipada de lo que pasa estos días con el aire de la Ciudad de México, Es la nota que les dije, Donde decían que CONAFOR tendría 50% o menos presupuesto contra los incendios, Para el presupuesto del 2017, El gobierno pidió una reducción del 77% para la Comisión Nacional Forestal, La CONAFOR, Con respecto al 2016, Pasó de 5.178 millones a 1.124 millones, Las organizaciones sociales lograron que aumentaran a 2.765 millones, Para el combate a incendios, Pues así, así de grave, Este otro, Ana Francisca Vega, Contingencia extraordinaria no requiere que paren automóviles, Ni industria, Nos piden ciudadanos que reportemos, Pero aquí en automóviles visiblemente contaminantes, Menos mal que no querían improvisación, Pues si son una bola de improvisados, En verdad, Y esta contaminación, No es de partículas generadas, Como lo dice Ana Francisca Vega, Por la combustión que se dan los carros, Ni en las empresas, Es otro tipo de partícula distinta, Que viene de la combustión de los bosques, En verdad, López Obrador, Se vio completamente, Una vez más, Rebasado, Por las circunstancias, Que requieren un puesto como el que tiene, Es una persona incompetente, Ineficaz, Ineficiente, Pero sobre todo, Egoísta, Prepotente, Soberbio, E ignorante, Completamente ignorante, Lamentablemente estamos en manos de esta persona, Pero ya siempre yo les digo, Vendrán nuevas votaciones, Saludos a todos, Y gracias por ver,